Las comunidades indígenas padecen de condiciones precarias en cuanto a avance tecnológico. Este hecho impacta directamente a los niños que han dejado de acudir a sus planteles educativos derivado de la pandemia de COVID-19. Niños de al menos 90 municipios michoacanos terminaron su ciclo escolar de manera virtual, quienes tuvieron la posibilidad de ingresar a internet para culminar. Sin embargo, quienes no, tuvieron que buscar otras alternativas o simplemente dejar el curso inconcluso. Sí hubo seguimiento, pero a través de reuniones o en espacios donde les dejaban tareas, iban los niños nada más y les decían de qué hoja tenían que leer y entregar los trabajos. Entonces de esa forma se fue trabajando porque ya definitivamente los presenciales ya dejaron de existir por el momento. La falta de electricidad en comunidades de más de 80 municipios, principalmente ubicados al oriente del estado, y la barrera de la lengua originaria complica el aprendizaje de jóvenes y niños. Por ello, el gobernador indígena de Michoacán, Efraín Gutiérrez Torres, está en busca de recurso municipal para habilitar los centros comunitarios. Un teléfono no da lo suficiente para poder trabajar en ese aspecto. Estamos viendo lo de los centros comunitarios que puedan a través del gobierno colocar el internet para que los niños vayan a ir y que abran durante el día, dos, tres, que puedan ir en las mañanas, otros a mediodía y hasta en la tarde, ¿para qué? Pues para no juntar y seguir avanzando en esa situación. El aislamiento total para los niños indígenas no es una opción al no contar con las condiciones necesarias, enfrentándose a la decisión de quedarse en casa o reunirse con sus compañeros para continuar con sus estudios. Tratar de buscar el apoyo necesario para que ellos en esa parte no sufran y puedan hacer el trabajo que les corresponde, pero principalmente para que no haya deserción dentro de las escuelas. Pese a la cercanía del regreso a clases el 24 de agosto, aún no han tenido respuesta por los gobiernos, por lo que urge atención para evitar la deserción escolar. Para Mega Noticias, Marbeli Garnica.